Muy buenas usuarios de YouTube, les habla Julián Gorge y les voy a traer la nueva versión de Too Many Items para la 1.6.2 Lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta donde está instalado nuestro Minecraft, en mi caso el .minecraft Vamos a Versions, esta carpeta la vamos a copiar y pegar Y le vamos a cambiar el nombre, vamos a agregarle alguna otra cosa al lado del prefijo Vamos a ponerle mods, digamos para que podamos usar esta misma para cualquier otro tipo de mods Le cambiamos el nombre, también estos archivos, este que es extension.json, lo vamos a abrir Y le vamos a poner mods, ok, guardamos Este archivo lo vamos a abrir con Winrar Vamos a borrar esta carpeta Esta carpeta vamos a borrar Vamos a abrir nuestro Too Many Items Vamos a seleccionar todos los archivos y los vamos a arrastrar al otro Y ponemos a aceptar Bien, una vez hecho eso Vamos a seleccionar todos los archivos y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir a Edit Profile En el cual a ustedes les va a parecer que se ejecute la última versión, si? Y vamos a cambiar a esta Iniciamos Podemos cerrar Criamos un mundo Y Carga, carga, carga carga, 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 carga Y acá está Bueno, y acá está Ven todas las cositas, los chiches Ya los expliqué en el tutorial anterior de Too Many Items Y nada, espero que les sirva Voy a tratar de alcanzarles En unas horas El minimap y el Optifine Y nada chicos, muchas gracias Me serviría, no me gusta que Tampoco, ni siquiera Banco a los que están todo el tiempo pidiendo suscripciones Pero me ayudarían un montón Si lo hacen Así que muchas gracias y Un saludo Tommy se la come y bueno, Tommy dame lo que pueden Acuérdense, saludos